hola amigos de mxonon board hemos terminado el gran premio en españa aquí de la mejor manera increíble ganando ambas mangas fue un día sin palabras sin palabras de correr en españa y ganar es un sueño para mí por encima en la categoría máxima y nada el circuito complicado dos mangas súper buenas concentrado liderando de principio a fin y con muchas ganas de que llegue al año que viene y ver a todos los fans alrededor del circuito animando así que espero a todos el año que viene un saludo